hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube que tal hoy quiero mostrar un nuevo vídeo cuando parar la cría y los factores porque se paran la cría la porque se sabe que se paró la cría mirad esto es lo primero he recogido la con el recogedor lo de todos los días y mira lo quería mostrar mirad plumita 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 esto es una remera primaria que está avanzada un poquito la la muda cuando usted ya lo dije en cuanto empecemos con la muda mira por aquí también aquí se va viendo bien ahí se ve también se va viendo que ella plumita por todos lados lo mejor aquí en fin esta es la primer síntoma de que la cría hay que cortarla ya porque porque ahora mismo los paro está en un desgaste contacte con la pluma y es una tontería ni van a pizar ni van a inseminar ni van a poner huevos y la estamos ahora mismo malgastando los paro es decir lo estamos con mí ya es tirando ya los paro que estén allí en cuanto ya termine se acabó me están poniendo tres pajaritas que mañana he hecho los huevos y ya todos los nidos que vaya poniendo para afuera os lo explicaré por qué los meses de calor julio junio julio está haciendo aquí bastante calor y la temperatura que hace que tienen las plumas y empezamos ya con la muda y además esto es una de las dos partes otra de la gran parte mirar a ponernos aquí y escucha un momento de pagar escuché algo macho de cantar a que no esto no significa que estén enfermos no 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 esto significa que los padres cantan porque tienen testosterona en su cuerpo cuando no tienen testosterona que hace por no cantar mirar están sanos saludables pero están empezando ya a mudar uno esto está diciendo que dice ya hay que para la cría que pasa que ahora en los machos en vez de testosterona macho y hembra tiene la tirocina en sangre y que hace empiezan a mudar la tirocina es todo lo contrario a la a la testosterona los machos y no nos cantan ni nos ponen que no y no hacen nada ya y todos los huevos son güeros así que así que os lo digo de verdad ya hay que para la cría en cuanto a estos pisones grandes se acabó me han nacido mirad que mosaico tan blanco cuatro tiene ahí cuando termine esto ya se acabó ahora mismo que están haciendo como siempre me gusta se están haciendo esta que tiene seis huevos y esta que tiene cinco que estará y que los mirar es mañana esto de aquí otro mosaico otro mosaico blanco y aquí hasta que tiene seis seis pollitos tiene seis pollitos tiene seis o cinco para un momento a mirarles quiero mostraros a ver una pajarita no lo sé tenía seis huevos no sé por qué no los mires a ver cómo están uno dos tres cuatro son 55 tiene cinco y otro tenía de seis huevos nacido cinco yo ni los mira ahora le acabo de mirar como siempre lo comparto con ustedes porque me gusta mostrar o los pájaritos cinco mosaico ya con esto se acabó esta tiene cuatro y en fin señores muy importante no ponerle maníos y dice no porque mi pájaro no canta no está malo y le pasa nada es que ya ha parado ya para mirar y la lo de los canto los machos y las plumas en el suelo ya no lo están diciendo que ya termina termina ya que hay que ir parando la muda la un perdón terminando la cría y empezar con la muda ya de los progenitores y ya en vídeo posterior explicaré cómo vamos y cómo voy haciendo yo la muda de todos los procesos los editores etc 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 yo veo aquí unos poquitos de de a la blanca más a la blanca por aquí a la blanca a la blanca mosaico está todo lleno ahora mismo de visiones todo lleno pero que ya se acabó que no que no me gusta forzar la para forzar un paro quiere decir que el año que viene lo vamos a reventar y no plan que hay más nacido uno blanquito y uno amarillo de primer blanco que tenía yo de rijo del norte vamos a mirar cómo sale y en fin espero que os guste que os sirva el vídeo y poner lo que pensáis vale hasta otra amigo los canarios está otro miro timbrado está otro vídeo youtube adiós y y y